Me quiero morir, ya no sé qué coño he visto aquí Si estoy luchando por seguir, lo hago por García y me la suda a mí Tengo que alimentar mi alma, me cago en el dinero, eso no es problema Durante mucho tiempo tuve cadenas, mientras saque pa' fumar se fumará la pena Dar si cuenta, lo dijo Charlie, dar si cuenta Soy joven sin a que perder, alimento la fe, siembra tormenta No quiero más teca pa' gastar discoteca, llegan furgonetas escuchando la greca Apercan el norte, entro la puerta, peguen botes pasándome un peta Sonándome meta, flipándolo, cierran la puerta que se va, Lolo Ya llevo tiempo abusando, háztenlo en el Copacamarón Odio mi suerte, me pasa de dos, si podía salir mal, salió peor Pero gracias a eso hoy soy escritor, mi virtud es mi maldición Vacila y de cosas que yo hacía cuando era menor Yo vacilo de haber salido de todo, no me junto con chivato Quien me conozca lo sabe, la cagaste no subiste a leer amistades No te hablo de pasta porque no la tengo, puta no me lo invento Critica y al andaluz no lo entiendo, si al final se os pega el acento Le llamo cojones, te lo juro por mi madre No triunfamos, pa' que mentirte, la verdad en la calle no me conoce ni mi padre Si llegara lejos la liaría el triple La cosa está muy complicada, mi cabeza se quebrata Ya no muevo porque quiero a mi vieja Aunque no gane na', mejor romperme la garganta A que me rompan otra cosa entre rejas Tienes un productor que te caga Un buen cámara, tu rapeo tan cáncer Yo me curro cada frase, cada móvil caja Y al final le cojo A con la base No nos vamos a follar, panorama musical Nos vamos a respetar y lo llamo Somos el agua que llena el vaso La piedra que se clava cuando vas descalzo Crees que vas rápido y vas despacio Tú tienes razón, loco, arte, gaso Esas manchas blancas no son faltas de calcio Yo no soy de aquí, solo estaba de paso De tantas veces que lo he dicho ya me canso Tos fresco es buena mierda y estás reacio Estoy creando mi camino hacia el palacio Con el pejelio en la mano no se da el fracaso Ya sabes que no hay tiempo pa' descanso Tenis menos tonalidades que los gansos Se le use lees como la guinzo Me estoy haciendo viejo, últimamente los balones los pinchos Si veo una muchacha en su cuello me enquincho Si veo un toyaco los huevos le hincho No me vengas con él, te lo he dicho Somos el aire que hace que tu puerta se mueva Aunque te diga que no es real, busca la prueba Aunque después del paseo sea otra persona nueva Veo recuerdos de tu ser Siempre dentro se quedan No me quieras conocer, no me quieras conocer Lo profundo debes ver Si me quieres conocer, mírame Más allá debes ver Mírala ya más arder Mírala y dime que Mírala y dime que ver Mira el mundo al revés Tus pensamientos fáciles se prevén Mira el mundo arder Míralo y dime que ver Y ahora mírame y dime que ver Mírala 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 y dime que ver Ha, 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 ha.